Las siguientes empresas auspician InfoCertec TV. InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. Hola, mi nombre es Pablo de Simona, creyente de territorio de Sandris en Argentina. Hoy quiero presentarles las tarjetas Xtreme y Ultra 2 para formato SD para usuarios hogareños y semiprofesionales. Lo que les propongo es ver en funcionamiento una prueba de fotografía en ráfaga usando una tarjeta Xtreme en Compact Flash en una cámara Nikon D700 y una Nikon D3000 utilizando tarjetas SD. Si seteamos el equipo en formato de ráfaga y disparamos, vamos a ver la funcionabilidad, la velocidad y el tipo de respuesta de la cámara. Noten que hay algunas fotos que no salen, o que salen dos o tres consecutivas y después estamos en una pausa. Eso tiene que ver con el tipo de tarjeta que utilizamos con la cámara. No soporta la capacidad de información que recibe en tan poco tiempo y hace que necesite una pausa para poder procesar esas fotografías. Si cambiamos el equipo y vamos a una tarjeta Xtreme, mucho más veloz, y escuchamos la cámara en funcionamiento de ráfaga, la capacidad de respuesta en una cámara de esta característica con una tarjeta Xtreme Pro te permite el mejor resultado y siempre lograr esa foto que estabas queriendo obtener. Entonces es muy importante a la hora de usar tu cámara digital y de comprar tu tarjeta para tu cámara, buscar tarjetas Ultra 2 o Xtreme 3 que van a permitirte el mejor resultado para tu cámara en tu casa o en tu trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.